Hola, ¿veis todo lo que está alrededor de nosotros? Equipos, herramientas, procesos de pintado, de carrocería, investigación. Revista CESBIMAP cumple su número 100. 25 años ininterrumpidos de historia de la posventa, en los que hemos analizado y comunicado todo lo que hacemos en CESBIMAP. 20.000 ejemplares de tirada controlados por el organismo independiente OJD, con los principales fabricantes y pruebas de taller. Así es, revista CESBIMAP. Gratuita desde 1992, se dirige a peritos, profesionales de taller, de la posventa, fabricantes de vehículos y componentes. No ha permanecido inalterable. Se ha adaptado a los nuevos tiempos a través de una nueva estética. Internet, redes sociales... Para una experiencia más allá del papel, disfruta del app CESBIMAP en tu móvil. Escanea las páginas con este logo y cobrarán vida modelos 3D, videoensteinlabs, 360... Artículos técnicos referentes en el sector y pruebas de taller para testear productos. Los mejores profesionales especialistas, equipo multimedia, periodistas, instalaciones únicas y un newsletter que recoge todas sus novedades. 25 años informando sobre automoción, actualizando conocimientos y estética. Innovando como también se ha innovado en los campos de la reparación y peritación de vehículos. Y siempre con nuestros más de 100.000 lectores. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!